Los sistemas de trenes esbeltos son el presente y futuro en la eficiencia de despacho y recolección de mercancías en pisos de producción basados en la filosofía de Lean Logistics. Los trenes esbeltos son la combinación de tuggers, dollys, trollys, gantis o vagones que se combinan para solucionar el transporte interno de materiales dentro de la planta de la manera más eficiente posible. Este tipo de transporte se utiliza principalmente para soportar procesos de producción just-in-time y just-in-sequence en el despacho de componentes o la recolección de producto terminado. Básicamente, el tuggers se conduce a través de la planta arrastrando vagones en serie que pueden cargarse individualmente de acuerdo a las necesidades de cada proceso. Con esta configuración, la transportación de los materiales se hace más eficiente y segura al poder sustituir por completo el suministro de materiales en montacargas. ¿Qué más es posible?